Hola que tal raza de la web, como están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla, porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien Y bueno, quizás la calidad de este video no sea muy buena, pero es que solo tengo el reflector de mi cámara Y bueno, todo está oscuro, entonces bueno, les trataré de explicar lo más breve posible Para que puedan entender de lo que se trata este video Como están leyendo en el título, fue quemado el palacio de gobierno en Motocincla, en Chiapas Esto por causa de un fraude del partido verde, de Oscar Galindo Por parte del partido verde Oscar Galindo, fue saqueado este palacio de gobierno y fue incendiado Para no hacer más rodeos, les mostraré un video donde se muestra como una patrulla está envuelta en llamas Y bueno, es aterrador, como es que todo este odio, todo este repudio empieza a surgir con violencia No estoy a favor de la violencia, ni mucho menos, como he dicho en otros videos Pero lamentablemente es lo que le falta al gobierno, que le atoren a putazos Para que puedan ver que la gente no los vamos a dejar La hacienda del estado y la casa de cultura fueron quemados en su totalidad, así como patrullas y presos que fueron liberados ilegalmente Como les comentaba, las patrullas están envueltas en llamas y a continuación les voy a dejar el video Suscríbete, comenta y déjame tu manita arriba que es muy importante Nos vemos en el siguiente video y a continuación el video de esta tragedia O se podría decir, fortuna De estas personas que quemaron el palacio municipal Espero que esto les sirva de lección al gobierno para que no sigan haciendo sus tranzas ¡Suscríbete, comenta y déjame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá!